En torno a la operación Falcon, pues se han visto muchas cosas, hasta comunicadoras envueltas que se vieron en sociedad, diputados, funcionarios, y se evidencia el paso del narcotráfico por la política, pero por primera vez un presidente, y se está haciendo historia con eso, asume una posición radical de que no hay borrón y cuenta nueva. Sin importar lo que dijera Hipólito, sin importar las consecuencias, y creo que ha jugado un papel importante el Ministerio Público, que yo tanto critiqué, pero que en definitiva nos hemos dado cuenta, pues que ha mantenido un nivel de seriedad en persecución de la corrupción. Y por eso, me, conociendo esta entidad que voy a mencionar ahora, y por eso le estoy buscando aquí un comunicado que me enviaron, porque el problema de no informarse y que un medio serio tire como un loco, a lo mejor una información que vea en las redes sociales, y ese es el problema de usted no nutrirse de manera correcta de una información. Un joven cualquiera ve que en Santo Domingo se está produciendo, pues, un allanamiento, y lo dice así, sin analizar si se trataba de un allanamiento. Yo voy a aclarar con una comunicación, una carta que nos envía el Banco Santa Cruz, ante una situación y un video que se presentó en el día de hoy. Vamos a poner esto, primero, señor director, antes de yo ponerlo y formalizar eso, pero me pidió esta entidad, miren esta información. El que la puso así, por eso es que el periodista que no investiga, el comunicador que no investiga, el abogado que no investiga, y la persona que no estudia ni investiga no tiene derecho a la palabra. Y sobre este video de un aficionado en la calle, sin saber lo que pasaba, tuvo que producir el Banco Santa Cruz una comunicación. Miren el video para yo entonces hacer la explicación. La vaina está fea, señores, vean. La DNCD en el Banco Santa Cruz. Yo iba a entrar y me devolvió un oficial, me dijo que no podía yo entrar al banco. Entonces, ese video, y miren, ponga ahí el cápito para que la gente vea, él lo toma, dice que iba a hacer una transacción y que no pudo pasar. Muy bien. Entonces, el que puso eso y lo colgó en sus redes, incluso es pasible hasta de demanda, de daños y perjuicios. Por eso hay que investigar. El Banco Santa Cruz expresa que en medio de los operativos que estaba haciendo la DNCD, DEA, Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, le estaban dando seguimiento a dos personas que fueron a retirar o a depositar un dinero vía el cajero. Y a esas dos personas, que no tienen nada que ver con el Banco Santa Cruz, pues le estaban dando seguimiento y le montaron el operativo, que lo estaban vigilando y lo agarraron. Entonces, el Banco Santa Cruz aclara que eso no tiene nada que ver con ello porque el que lo publica, porque quiere hacerle daño a su imagen y eso podría afectar a su clientela y el prestigio de esta entidad. Si hay una entidad que tiene controles dentro, aquí hay dos grandes bancos, son todos buenos, ¿verdad? Pero mi experiencia a nivel personal, dos entidades que se preocupan mucho por investigar el origen de la fortuna de una persona y que se manejan con mucha delicadeza y que no se han visto envueltos escándalos nunca que tengan que ver con asuntos de fraude ni nada parecido, ni con escándalos de combinación con clientes para retirar gente que ha salido del banco y lo han atracado, como pasa con otros bancos, que son el Banco Escocia Bank, que es al que yo pertenezco, y ese Banco Santa Cruz. Entonces, y también, con el permiso de ustedes, yo me preguntaba por qué era que la voz me estaba fallando y era por esto. Aproveché al máximo esta parte. Entonces, una vez aclarado eso, recuerdan cuando yo fui, creo que el primer comunicador que dije a nivel local que la comunicadora de Anabel Gómez y esa esposa de Franklin Mirabal estaba implicada en la operación Falcon y dice su abogado en el día de hoy que ella está presa por simplemente conocer una persona. Yo creo, Diana, ver que tiene que ponerse de acuerdo usted y su abogado porque, decía, los abogados no pagan para defender a una persona sin importar que sea culpable porque nadie tiene una inocención. Pero hay una implicación, se hace una imputación, se adapta una acusación, eso se demuestra en los tribunales. Usted mañana puede salir suelta, pero usted no puede decir que puede conocer a una persona porque en una entrevista que usted hizo en 7x7 Roberto decía que usted estaba vendiendo carros y que como usted no podía tener una agencia de carros, pues usted se asoció al líder, usted era socia. Entonces, pero que no tenía en ese momento ningún tipo de interés de casarse con una persona millonaria ni nada por el estilo que no fuera producto de su esfuerzo. Pero entonces, contradice el hecho de que su abogado hoy dice en un comunicado oficial que ella fue interrogada por el Ministerio Público en el Palacio de Justicia de Ciudad de Santiago y que en el momento que a ella la detienen, simplemente se trata porque tenía una relación de concubinato con uno de los imputados e investigados en esta relación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la trasladaron junto con los demás porque soltaron muchos en los 80 llamamientos que hicieron y a usted la dejan, entonces quiere decir que en el interrogatorio que a usted le hicieron ahí momentáneamente existen suficientes méritos que comprometen su responsabilidad penal. Entonces tiene que decirle a su abogado que se ponga de acuerdo que usted es lo que está vendiendo carros y que es una cosa que tiene que ver con otra. Entonces ahora su abogado dice que usted mantiene una relación de concubinato con una persona que está implicada en este entramado operativo, el más importante. ¿Por qué es el más importante, más histórico? Porque he escuchado a muchos peledeístas y de otros partidos hablar y tomar esto por ahí y decir y hablar muchísimos disparates porque la gente a veces ni siquiera sabe lo que dice. Incluso yo hice un recorrido desde el 94 para acá, de la época más reciente, que es la que más recuerda la historia y que inicia la degradación, la degeneración, la depravación del sistema político dominicano porque desaparecen del panorama los tres grandes líderes que concentraban todo el poder y los medios no estaban tan desarrollados en esa época. Me refiero a Peña Gómez, a Balaguer y a Juan Bosch. En el 94, todo el mundo sabe que se estrena el famoso escándalo con Florian Félix, que ahí es que se descubre como narcotraficante la famosa Operación Fénix en el gobierno de Balaguer. Llega inmediatamente al poder en el 96 Leónel Fernández y surge la figura de Ernesto Quirino Paulino, que andaba cobrando los 200 millones de pesos. Llega al poder Hipólito Mejía, se suscitan esos mismos escándalos, peor aún, se habla de que lo asimilen el partido, que lo sube de rango y se produce un acercamiento y se habla y se le interroga sobre este aspecto y la actitud incluso indiferente de esos líderes políticos protegiendo. Incluso antes, Francisco Franco había sido pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos y Balaguer lo protege, que es el padre de dos jóvenes que están implicadas en una trama también, porque una de ellas estaba ahí casada con Juancito Espor y la otra con César Emilio Peralta, César el abusador. Pero ahí está y ve su escándalo. Llega entonces, incluso hay una implicación peor. Todo el mundo recuerda el escándalo que vivió Figueroa Agosto, que incluso dicen que fue protegido durante los gobiernos de Leónel, de Hipólito y de Danilo. El escándalo que surge, narcotraficante, llevado fuera, porque ninguno, ninguno fueron jugados aquí y ninguno tenían implicaciones de personas, incluso no había detenido a nivel nacional. Y todo el mundo recuerda la Torre Atiemar y el turno del tiempo y las fotografías aquellas, pero fue agarrado en España, llevado, ya lo agarraron y lo condenaron, como si se llevaron a Figueroa Agosto para Puerto Rico, como si llevaron a Quirino para los Estados Unidos, hizo 10 años allá. Para que ustedes entiendan la importancia de este entramado, de este operativo, con una independencia del Ministerio Público que lo está demostrando en la práctica con investigaciones serias, porque hay que decirlo así, encabezada por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, pero un trabajo mancomunado de la... Jenny Berenice Reynoso, como la directora de la persecución de la corrupción administrativa, y el procurador Camacho, que está junto con él en la Procuraduría de la persecución de la corrupción. Pero entonces, todo el mundo sabe también el escándalo que se le suscita a Danilo con César Emilio Peralta y la cercanía que había con lo que le he dicho y su mano derecha, Juancito Espor. Y todo el mundo sabía también ahora que es la gran diferencia y es lo que el mérito de que no hay vaca sagrada, de que no hay borrón y cuenta nueva, que lo está cumpliendo un presidente por primera vez. Aunque siempre han estado en estos operativos con narcotraficantes internacionales, la DEA y el gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con los departamentos de inteligencia dominicanos, como es el DNI, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la Persecución de la Corrupción Administrativa y, en este caso, la Procuraduría General de la República en este operativo importante, el más grande que ha dado, porque en él se está hablando de que hay un funcionario suspendido, que fue cuatro veces diputado, para que ustedes vean lo que son las cosas, que hay investigado un diputado y se está hablando de un senador y este operativo ha abarcado a comunicadores, a personas en el orden público y privado en todos los órdenes. Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander W, el Michelo, el hombre o el don, Juan Maldonado Castro, Marcialo el líder, María Olimpia Tavares Rodríguez, Oli la princesa, Lenny Vladimir Torre, bueno, Delfina Asunción Polanco y, ya ustedes saben, pues, de Anabel Gómez y otros 17 implicados que en todos estos días se han visto envueltos en este operativo. Y es histórico porque el presidente de la República, a pesar de que Hipólito Mejía salió, mete la pata y dice que es una ficción, una utopía, que no hay ninguna independencia del Ministerio Público porque se está maltratando a muchos familiares, hablando de una serie de disparates que habla ahí de una fricción con el presidente y que él felicita a Luis por la actitud, porque eso es una fantasía, que no es verdad. Eso denota, es una estupidez, una metida de pata extraordinaria en un momento estelar como el que se está viviendo ahora y lo que están haciendo en este operativo tan complejo Falcon que se está haciendo, pues, con una red internacional. Y no le ha pesado el pulso al presidente de la República para suspender y cancelar a funcionarios envueltos en escándalos de corrupción. Y ya ayer yo mencionaba la lista interminable. Entonces, está viviéndose un momento estelar porque por primera vez el Ministerio Público, sin importar que sea el partido de turno que tenga funcionarios del pasado, está trabajando con seriedad y que el Ministerio Público está demostrando que no tiene compromiso con el pasado y que no hay vacas sagradas de manera real. Y eso es lo que se necesita para demostrar que en este proceso se acabó ya la vaina de la vaca sagrada y el borrón y cuenta nueva. Y por eso, Juan Maldonado Castro, titular suspendido de la Dirección General de Comunidad Digna, cuatro veces diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia del Ceibo, incluso la cantidad de personas envueltas en esto. Por ejemplo, se está hablando de que además de Maldonado Castro fue apresado Juan José de la Cruz Morales contra quien habían presentado cargos criminales anteriormente en noviembre de 2016, de la Cruz Morales fue arrestado junto a otros seis dominicanos en Puerto Rico en un caso ligado al narcotráfico. El apresamiento del michero, el hombre o el don, algunos de sus motes, fue por estar vinculado al decomiso de 1.786 kilos de cocaína, dice la Procuraduría General de la República, el mayor cargamento de esa droga ocupada en la historia de Puerto Rico hasta el momento. Uno detenido junto a de la Cruz en aquel momento también tenía antecedentes penales vinculado a varios hechos de sustancias ilícitas en Miche, ciudad natal de Juan Maldonado Castro, a quien conocen como Marcialo Líder. A la lista de apresados se agrega José Alejandro Cruz Morales, a quien, deducir por los apellidos, posiblemente sea hermano de Juan José de la Cruz Morales. Los registros periodísticos guardan sobre José Alejandro, que en el 2012 fue capturado de camino a Santiago, ciudad que Bellen y Benítez de Inosos describió ayer como el centro de operación principal involucrado en la operación Falcon, donde entregaría una nevera playera con 500 mil dólares en efectivo como una parte de la red del lavado del activo del dinero del narcotráfico para dar un pago de drogas. Dice que al año siguiente, este también nativo de Miche volvió a los medios, citado entre los responsables de la muerte a tiro de dos hombres en la noche del 18 de junio del 2013 en la carretera que comunica la autopista con el Santo Cerro La Vega. Se trató de un ajuste de cuenta por una negociación de droga, dicen los medios del momento. No obstante, pues, sigue expresando que Omar alias con el que le conoce a José Alejandro también fue apresado intentando ingresar ilegalmente a Puerto Rico donde ya tenía antecedentes penales y había sido repatriado hace dos años por hechos delictivos. No obstante, el juez Dubergé Mejía favoreció a la Cruz Morales con un auto de nuevo lugar porque la Dirección Nacional de Control de Drogas no tenía orden de arresto para apresarlo a pesar de haberlo encontrado infragante. María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli la Princesa, también está dentro de los detenidos por el Ministerio Público luego de los allanamientos ejecutados el pasado miércoles, es decir, ayer, de más de nueve provincias en el territorio nacional, esta María Olimpia Tavares Rodríguez en diciembre del 2012 fue capturada por el Departamento Nacional de Investigaciones de Enei. Posteriormente, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos acusó a Tavares de participar en una red internacional de lavado de activos proveniente del narcotráfico a la cual se le atribuía el blanqueo de cerca de 100 millones de pesos. Al momento de su arresto las autoridades mostraron un millón de dólares, 24.500 euros y 150.000 pesos, 20 vehículos de lujo incautado, 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el Instituto Nacional de la Provincia de Santo Domingo Monseñor Noé, La Vega y Santiago. Contra esta dama, el entonces juez de atención permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas dictó tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel en Las Gallos en marzo del 2013. Medio año después, un tribunal expuso la libertad de esta mujer. Una figura pública se sumó a este caso, la comunicadora que ya de manera anticipada le decía a ustedes, Diana Bel Gómez, se ha recordado una frase de la ex esposa del cronista deportivo Franklin Mirabal, prefiero a la cárcel que estar con él y en un video en el que asegura ella que es socia de un dealer de vehículos en Santiago. Dice ella en esta entrevista que yo dije en 7x7 Roberto, yo vendo vehículos en esta entrevista en Santiago, yo soy socia de él y muerta de la risa dice que ella no podía hacer un negocio solo y que por eso se asoció. Luego de omitir el nombre de la empresa de en varios momentos dijo que se llamaba Alex González Motors, el centro de compra y venta de vehículos nuevos y usados que está ubicado en el kilómetro 11 de la autopista Duarte de Santiago. Un legislador se menciona además entre los presuntos involucrados a la salida del conocimiento del recurso de apelación de la medida de coerción de Yanalán Rodríguez, la exfiscal del Instituto Nacional, afirmó que el diputado por pedena del Partido Revolucionario Dominicano PRD Héctor Darío Félix Félix es investigado luego de que trasladara en su vehículo a uno de los extraditables contrario al arresto el legislador dijo que le estaba dando la bola a un amigo. Otros de los implicados en el grupo son Delfín Asunción Polán, Colen y Vladimir Torres Bueno de quienes se desconoce información alguna pero son los nombres que hasta la tarde de ayer pues tenía la Procuraduría revelado. Los arrestados también se unen Rafael Roberto de Jesús Marisol López Ceballos Mari Elba Teresa Polanco Víctor Elpío Pablo Luis Herrera Francisco Linares Pimentel Adolfo Torres Sanabia y Julio César Jiménez Talaveras. Bueno pues aclaran ellos que como yo les he dicho que han tomado la fauna marina completa que es Falcon bueno las especies marinas se ha quedado para dar paso a los nuevos animales en el nombre de estas operaciones aunque esta operación no es diferente al calificativo de ave que tiene lleva su nombre por ese famoso halcón pelegrino falco. Talaveras.